Un pedacito de cielo Y el corazón te entrego Tú eres mi ángel y te quiero Toda la vida Hoy me amanecí rogando al cielo Por ti y por mí Es que vivimos discutiendo y yo no lo entiendo Porque es así Busquemos la raíz en el jardín sediento De nuestro amor Y así reconciliarnos Tú y yo Dame tu chance Déjame darte Todo lo que siempre soñé Para los dos, amor Dame tu chance Déjame darte Todo lo que siempre soñé Para los dos, amor Un pedacito de cielo Y un mar de besos Te entrego Tú eres mi ángel y te quiero Toda la vida Toda la vida No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Tú y yo nos queremos Este amor es eterno Comencemos de nuevo No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Que la vida es mejor El pasado no importa No perdamos el tiempo Un pedacito de cielo Un pedacito de cielo Y un pedacito Y un pedacito de cielo Y un mar de besos Y un mar de besos Y un pedacito de cielo 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 ¿Dónde cielo?